¿La composta? ¿Qué le ha puesto ahí? Cascarón de huevo, cartón, lo que sobra así de... Cáscara de plátano. ¿Qué más? Cáscara de aguacate. ¿Esas hojas grandotas de qué son? Son de... vienen siendo de elote. Ah, también las hojas del maíz. ¿Y cómo huele la composta? ¿Ya huele bien? Huele a pura tierra, huele rico. ¿Y esa qué le va a hacer ahora? La tengo que echar allá donde tengo la calabaza, la zanahoria y el betabel. Perfecto. Y también la puedes sacar por acá por un ladito, ¿verdad? Sí. Para que le puedas seguir echando arriba. Sí. Muy bien.